Yo practicaba hasta los besos. No sé si ustedes practicaron en algún momento. ¿Con qué practicaban? Con el espejo. Son de las mías. ¿Cómo nos vamos entendiendo? Las transadas... Porque además hacías... No es que ibas... Hacías hasta todo... Como... Mirabas al espejo y digo, está ahí. Está ahí, entonces yo me hago lo importante. Y te ibas acercando... O por lo menos... Ahora me cuentas si alguien hacía lo mismo. Y yo me acercaba y empezaba a hacer como... Hasta sintiendo una conexión. Porque vos decís, acá está pasando algo. Y le daba un beso al espejo. Pero el gran problema para mí al espejo es... ¿Se abren los ojos cuando practicás con el espejo o no? No sé si está bueno. Porque vos estás haciendo... Y de repente ves tus ojos haciendo así. ¿ yesterday? No sé si. No sé si.